Este addon de criaturas mutantes añaden bastante dificultad a nuestro mundo de Minecraft Bedrock 1.20. Es un complemento bastante interesante, ya que estará agregando un montón de personajes bastante rotos que pueden spawnear de manera completamente aleatoria. En estos podemos encontrar mobs gigantes que son casi indestructibles, así que bueno, vamos a estar viendo cómo funciona, pero antes de comenzar suscríbete si te gusta esta clase de contenido. Y bueno, como vimos en la introducción, este sería el complemento de criaturas mutantes. Primero tengo que mencionar que este es un addon, y una vez que lo apliquemos en nuestro Minecraft, ya tendríamos el complemento y la textura. Tenemos que aplicarlo en cualquier mundo que tenga todas las funciones experimentales activas. Y una vez pasando a cualquier mundo, vamos a estar encontrando un montón de mobs, principalmente son los mismos mobs que ya tenemos, pero son bastante grandes con poderes muy interesantes. Cada uno de estos tendrá como habilidades especiales, haciéndolo bastante difícil para derrotar. Y aquí estaremos viendo cómo se verían dentro de nuestro mundo. Por ejemplo, el creeper que llega a sacar mobs más pequeños, además a la hora de que lo derrotas, hace una explosión bastante grande, destrozando cualquier construcción que nosotros tengamos. Y también otro punto muy interesante es que estos mismos mobs pueden pelear entre sí. Si tú quieres una pelea de ciertos mobs, puedes juntarlos para ver cuál puede ganar. Cada uno de estos utilizará sus habilidades especiales, haciendo enfrentamientos muy interesantes. Hay otros mobs más pacíficos que podemos estar encontrando, por ejemplo algunos son domesticables, que nos pueden otorgar algunas ventajas. También si te preocupa que estén apareciendo estos mobs dentro del mundo, la frecuencia con la que los vas a estar viendo es bastante baja, haciendo que no sea injugable tu mundo. Ya sabes, no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.